Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito y esta es mi reseña del Super Plugin Fan Automator 2018. Existe una versión anterior de este plugin que salió en el 2016, pero con todos los cambios que hubo con Facebook dejó de ser útil porque teníamos que hacer nuestra app, ya lo sabéis, que se puso muy inquieto con los papeles estos de Cambridge y tal y tiró muchísimas aplicaciones, entre ellas esta. Pero bueno, han sacado una versión nueva hace dos días, el 14 de este mes de noviembre del 2018 y es muchísimo más poderoso que el anterior y sobre todo la más grande de las novedades es que no requiere de crear ninguna aplicación de Facebook, ninguna. Simplemente te metes al plugin, lo cargas y en menos de dos minutos lo tenéis corriendo con las campañas que vosotros queráis. ¿Para qué sirve este Super Plugin que automatizará tu marketing en Facebook? Muy sencillo. Vosotros cargáis el plugin. Aquí voy a poner el vídeo para que lo veáis en acción. Y como es un poco largo, pues no lo voy a presentar, pero es muy, 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 muy sencillo. Lo cargáis y lo que hace es, esta es la demostración, aquí veréis mis bonos, es que tenéis, cuando lo uséis, es como un autoblogging, recordáis si no habéis visto mis vídeos de autoblogging, mirarlos, y rellena tanto vuestro WordPress como la página de fans que vosotros queráis, la que os guste. Esta es la página del vendedor, aquí la tenéis, automatiza el marketing de Facebook y aumenta fans reales y targeteados en menos de dos minutos, en piloto automático, menos de dos minutos, 100% fans reales garantizado, autopost para fanpage, texto, imágenes, links y vídeos. Que es una cosa que me gusta mucho de este plugin. Voy a entrar, que yo ya compré la versión Pro y os lo enseño. Este es uno de los blogs que tengo de pruebas, está vacío, veis, y yo aquí ya tengo los plugins, ya lo tengo instalado, lo compré en la versión Pro, que es para sitios ilimitados, yo como me gusta siempre tener para sitios ilimitados, pues ahí lo compré. Aquí lo tendréis, esta es la versión Pro, vosotros no tendréis esto, tendréis simplemente Fan Automator y aquí está, veis, yo ya tengo mi User ID, esto es para diferentes usuarios, podéis poner los que sean. Y sobre todo las campañas, nos vamos directo. Adicionar campañas es muy, muy sencillo. Veis, ahí están las campañas, tenéis el setup, que simplemente le pones el nombre, yo hice una de prueba de elementos, le voy a poner test, la página de fans a la que va dirigida esta campaña. Si yo tengo 100 páginas de fans, pues tengo que poner aquí una de las páginas que voy a trabajar. La versión Pro os va a dejar ilimitadas páginas, la versión sencilla, únicamente 3 páginas de fans. Yo por eso me pillé la Pro, porque con 3 páginas de fans no doy abasto. Bueno, pero es que os enseño por dentro. Estos son los settings del autoblogging, podéis ponerlo en draft o publicarlo, podéis mostrar o no el origen de las páginas, podéis poner etiquetas, elegir la categoría. Este está vacío, así que viene sin categoría. Viene el máximo de largura que puede tener el post. Y viene Spintax, intro y autoeditables. Esto es súper bueno para el SEO y para que no nos penalicen los buscadores. Pero no solo eso, tenéis las RDC feeds normales. Aquí son las normales, no vayáis a poner cosas de YouTube o tal, porque no va a funcionar. Aquí son las normales. Podéis ponerlo en vuestro sitio o no. También se pueden poner en el sitio o no. La URL y la adicionáis. Podéis poner también el canal de YouTube o un playlist de YouTube. Y también podéis ponerlo o no en vuestro sitio. Y esto, ojo con esto que a mí, por eso me ganó este plugin. ¿Qué hace con los viral messages? Pues vosotros podéis comentar en páginas con keywords. Aquí ponéis hasta tres keywords. Y aquí usamos el Spintax. Mirad, ver la estructura. Anyone else love like keyword. Y aquí va a variar entre estas tres keywords que yo he puesto aquí. Lo podéis poner en español. Yo ahora mismo estoy en inglés porque lo uso muchísimo en inglés. Pero mirad, tiene todas estas opciones. Y más, si queréis poner, podéis poner más para el Spintax. Alguien más le gusta, quiere, desea. Aquí, por ejemplo, si estáis en dietas, por ejemplo. A, así no con H. A, gals, gals porque son chicas. Y aquí le ponemos diet. Aquí le ponemos low fat. Y aquí le ponemos, por ejemplo, dieta. Exercise. Por ejemplo. Y ya aquí simplemente va a sustituir cuando lo publique. Ahora no, ¿eh? Si yo le doy aquí a say keywords, no va a pasar absolutamente nada porque eso lo hará cuando publique. Entonces dirá, alguien más le gustaría, desea o quiere. Y aquí, dietas. Bajar, quitar grasa o ejercicio. Bueno, en este post, o this, este post, tanto como yo, yo. Y hacéis maravillas realmente con el Spintax. Y podéis tener post únicos en muchas páginas sin que sean repetidos. Porque ya tenéis el Spintax tanto aquí como en el RSS feed. También, perdón, en el setup. Aquí en el setup también ya podéis usar el Spintax. ¿Ves? Habilitado y habilitado el Spintax. ¿Vale? Esto es una maravilla. Luego aquí están los logs de cómo se ha posteado o no. Y es así de sencillo hacer campañas con todas las páginas de fans que vosotros queráis. Insisto, esta es la versión pro que os deja ilimitadas páginas. Pero en la versión normal solamente son tres páginas de fans con las que podéis trabajar. ¿Vale? Bueno, pues me voy nuevamente a la página. Esta es la página del vendedor. El precio. El precio está realmente accesible. Me voy a ir hasta abajo. ¿Veis las pruebas? Esta es una página nueva que él nos enseña para monetizarla. ¿Veis? En 24 horas, 219 fans nuevos. Después de 6 días, 800 fans. Eso es realmente increíble. Fans reales. Él hizo la prueba con una campaña de Keto. Ya sabéis, en Estados Unidos esto va muy bien. Se vende bastante bien. Ahí está. Todas las pruebas que están hechas. Y nos íbamos a ir al precio. El demo. Todas las opiniones. Bueno. Sí, vamos al precio. Aquí está. Una sola licencia que nos deja 3 páginas. 17 dólares. 17 dólares. Que es realmente un precio. Vamos. Y para todos los sitios, un limited site. Ojo. Todos los sitios de WordPress que queramos instalar. Pero no todas las páginas de fans que queramos mover. En cada sitio nos va a dejar solo 3 páginas. Aquí un sitio. 3 páginas. Aquí todos los sitios que queramos. Tenemos 3 páginas. ¿Vale? Pero hay más cosas que ahora os enseñaré. Muy tirado de precio. Está la verdad bastante bien. Y quiero enseñaros. A ver. Esto. Bonos de Fanautomater. Ahí está. Ahí están los bonos. Veréis. La página de ventas. Es esa que ya os mostré antes. Empezó el 15 de noviembre. Es decir. Ayer empezó. Tenemos Otos. Otos. Que es el Pro. Que cuesta 27 dólares. La versión de desarrolladores. Que cuesta 27 dólares. El Software Bundle. Que son una serie de softwares adicionales. A la que ya tiene 17 dólares. Y el Reseller. Que cuesta 97. Yo he comprado el Pro. Y la versión de desarrolladores. ¿Cuál es la diferencia? Pro. Sitios ilimitados. Páginas ilimitadas. De desarrolladores. Sitios ilimitados. Páginas ilimitadas. Y posibilidad de ponerlo en sitios de clientes. Y cobrarles yo por ese servicio. El Bundle. Es otra cosa que tienen ellos. Es una serie de softwares. De pago. Que también podéis acceder a ellos. Está bastante bien. De todas maneras. Pero está todo en inglés. Y luego el de Resellers. Que es comprar todo. Como si fuera un PLR. El Fun Automatter. Completito. Y te dan. Absolutamente. Todo el paquete entero. Para que tú puedas revenderlo. Como si fuera tuyo. Y quedarte con el 100% de las ganancias. Está bastante bien. También. ¿Vale? Esas son las que hay. Voy a abrir la página del otro. Que es el Pro. Ahí. Aquí. Creo que la voy a copiar. Y la voy a pegar. Que es más rápido. Vamos a esperar que cargue. Aquí está. Diez veces más poder. Porque. Nos da lo que os había comentado. Ilimitadas páginas de fans. Eso es todo. Eso es lo que da él. Más páginas de fans. ¿Ves? Aquí hay cinco campañas. De la otra forma no tenéis tantas. Diez veces más rápido. El content machine. El content machine. Lo que nos da la posibilidad. Es de poner el draft mode. En el otro no hay draft mode. Es decir. Va a publicar directo. Luego vienen los posts que se pueden repetir. Los posts promocionales. ¿Veis? Hasta cinco keywords. En la otra zona hay tres. Aquí nos da cinco keywords. Alertas. En nuestro plugin. Tenemos la posibilidad de poner alertas. Las campañas. Y recibiremos las alertas. Tiene otro tipo de bonos. ¿Veis? HP, bla, bla, bla. Y cuesta 27 dólares. No es nada caro la verdad. Está bastante bien. Y así con todas. ¿Veis? Aquí está el otro bono. El dos. Que es lo mismo. Pero tiene los derechos de desarrollador. De desarrollador. Que eso está bastante bien. Ahí está. Puedes hacer de 5.000 a 1.000 cada mes. Usando Funeral Automator. Os da algunas técnicas rápidas. Por ejemplo. Instalar en los sitios de clientes. Aumentar las páginas en autopiloto. De nuestros clientes. Y cobrar a los clientes. Cualquier cantidad al mes. Por este servicio. Mantener nosotros el 100% de los profits de los clientes. Cargarles mensual, anual. O los paquetes que nosotros queramos hacer. Nos pone aquí. Ofrecer los primeros 100 fans gratis. Para cerrar más ventas. Y tener más clientes. Y hacer dinero. Utilizando el Fun Automator. ¿Ves? Aquí. Algunos clientes han pagado hasta 99 dólares. Por mil fans. Y pues que podemos hacer mucho dinero. ¿Vale? Tiene otros bonus. De acción rápida. Son estos. Y el precio es de 47 dólares. Mirar que estos precios son de lanzamiento. Van a durar una semana. Luego ya van a estar a los precios que pone aquí. Son precios reales. ¿Vale? Entonces no desperdiciéis. Estas oportunidades que tenemos ahora. Cuando son lanzamientos. Luego este. Y no os voy a mostrar mucho más. Porque este video está siendo muy, muy, muy largo. Ahí está. Este es el bundle. Y ellos os ofrecen el Social Jacket Pro versión con licencia de agencia. Autopiloto Lead Building. Configurarlo en 5 minutos. Garantía del 100% de targeted leads. En WordPress. Auto Replace. Message. Cash and Bot con interacciones. En fin. Es este. Es aquí los pone. Y luego el Pay Members Pro. También de agencia. Con la licencia de agencia. Que podéis monetizar. Blah, blah, blah. Aquí los pone para poner las páginas de ventas. Insisto. No lo pondré porque es muy, muy largo. El Video Profiter Pro. También lo tenéis aquí. Y estos productos. Con estos bonus de acción rápida. 27 dólares. No es muy caro. La verdad. Está en 27 dólares. Ah, ha subido ya. Estaba en 17 al arrancar el lanzamiento. Y esto es en tiempo real. Ya está a 27. Y por último. La versión que es de Resellers. Esta versión de Resellers es para tener todo como si fuera un PLR. Veis ahí está todo. ¿Qué tal si pudieras vender con Automatter a cualquiera y quedarte 100% de los profits? Bueno, pues aquí está. Incluye todo. Los materiales de marketing y ventas. Los videos de conversión. 50% de comisiones en todos los upgrades. Aquí os da solamente la versión sencilla. No os da las versiones adicionales. Solo podéis vender vosotros la versión inicial. Todas las demás se los reservan ellos. Pues ahí está el cursivo. Y 97 dólares la licencia de revendedores de este fabuloso plugin para aumentar nuestros fans en nuestras páginas de manera automatizada. Ahí está. Tú puedes acceder desde mi enlace y desde mi enlace vas a tener los bonos que vas a ver aquí en este video. Pero asegúrate, de verdad, asegúrate que sea este numerito porque si no, no tendrás ningún bono. Es este. Y seguramente tendrás algún bono sorpresa de mi parte. Así que por favor, desde mi enlace compra el plugin FanAutomatter y tendrás una ventaja por sobre todo los demás marketers. Sobre todo aprovecha que no hace falta crear ninguna aplicación de Facebook porque ya te la va a dar en completo automático. Bueno, pues espero que lo disfrutes. Que puedas conseguir a precio de lanzamiento este software con mis bonos. Y nos vemos en el siguiente video. Es el video de Tibete Romerito. Y te desea mucho éxito en tus emprendimientos como marketer en internet. Hasta la siguiente.